Música 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 Por mi cascaен de oro Me adoraba una mujer Me adoraba una mujer Por mi casca ven de oro Fui que casca ven de oro Me adoraba una mujer Me adoraba una mujer Con mi casca ven de oro Cuando me diez el tesoro Soledad, cuando perdí ese tesoro, ya no me supo querer, ya no me supo querer, y ay, por eso lloro y lloro. Yeah, cuando perdí ese tesoro, ya no me supo querer, ya no me supo querer, y por eso yo lloro y lloro. Huye animalito, huye, huye animalote, no me volverá a comer, y otra gallina el coyote. Como que resumen suena, como que resumen brilla, mi cascabel en la arena, mi cascabel en la orilla. Serpiente de cascabel, lleva por cola y por nombre, lleva por cola y por nombre, serpiente de cascabel. Serpiente de cascabel, lleva por cola y por nombre, lleva por cola y por nombre, serpiente de cascabel. Y tu veneno en la ies, huye un venenador, serpiente de cascabel, lleva por cola y por nombre. Veneno en el ayer, porque veneno en la salumbre, serpiente de cascabel, lleva por cola y por nombre. Huye, huye animalito, huye, huye animalote, huye como la gallina, ya que perseguí el coyote. Ay, como resumen suena, resumen por el camino, va resumando, resumen, resumen y no te olvides. Ay, como resumen suena, voy a buscar a la siguiente Danger. A un pulebrero compré y sin soledad A un pulebrero compré una hierba y otra cosa Una hierba y otra cosa A un pulebrero compré ya A un pulebrero compré una hierba y otra cosa Y una hierba y otra cosa A un pulebrero compré Y con eso me curé Soledad Y con eso me curé Le vivo a la pozañosa Le vivo a la pozañosa En el camino encontré Y con eso me curé Le vivo a la pozañosa Le vivo a la pozañosa En el camino encontré Como que resumba y suena Como que resumba y brilla Mi cascabel en la arena Mi cascabel en la arena Y como resumba y suena Resumba y va resumando Resumba y va resumando Mi cascabel en la arena ¡Vamos! 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 No, 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 no. El cancabel ya se va, solo viene a despedirse, solo viene a despedirse y este cancabel se va. Este cancabel se va, solo siente a despedirse, solo siente a despedirse, este cancabel se va ya. Que si pudiera partirse le dejaba la mitad, que le dejaba la mitad y la otra mitad pa' irse. Que si pudiera partirse le dejaba la mitad, que le dejaba la mitad y la otra mitad pa' irse. Cancabelito de oro, cancabelito de plata, a mí no me matan, sé, no sé cómo era el que me mata. Como que resumbe y suena, como que resumbedría, ni cajabel en la arena, ni cajabel en la orilla. Gracias, gracias. 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 Gracias.